El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Despliegue de seguridad sin precedente. Extraordinario, ahí en Francia. Le cuento a ustedes que el gobierno francés anunció el despliegue de 10 mil militares en lugares calificados de sensibles tras esta ola de atentados que recientemente ha azotado a Francia. El portavoz del Ministerio de Defensa francés agregó que nunca ha existido un despliegue de esa amplitud en territorio nacional. Así de sencillo, así de fácil. Adicionalmente, el Ministerio del Interior y su titular, Bernard Cassenot, ha informado que desplegarán casi 5 mil policías para proteger las 717 escuelas judías en el país. Agregó que en 48 horas se van a movilizar efectivos de las Fuerzas Armadas para reforzar a los 4 mil 700 policías y gendarmes que ya de por sí están destinados a la protección de centros educativos. O sea, todo esto es adicional a lo que ya existe. De tal manera que nos encontramos ante un despliegue de seguridad sin precedente en Francia y que por supuesto una situación casi lo amenita. Hablando de las amenazas, hackean la cuenta del Comando Central de los Estados Unidos, ni más ni menos. La cuenta de Twitter del Centro de Comando Central del Ejército de los Estados Unidos fue hackeada por un grupo que afirma trabajar para militantes del Estado Islámico. Y bueno, ya saben, ¿no? Empezaron a soltar frases como los datos de miembros del Ejército de Estados Unidos, los datos privados, personales, o frases amenazantes como soldados estadounidenses, vamos para allá, cuídense. Algunas de las frases de los tweets que los hackers publicaron. La cuenta del Comando Central, centcom, arroba centcom, ya fue dada de baja de la red social. Y no ha habido una mayor explicación que la habrá con mayor amplitud, evidentemente, por parte del Pentágono de lo que sucedió y cómo fue que la hackearon. Pero sobre todo la pregunta que nadie sabe. Y todos se preguntan, ¿quién fue quien lo hackeó? Me voy hasta, me cruzo el charco porque Cuba libera todos los presos políticos, sí. Cuba ha dejado en libertad a los 53 prisioneros políticos que acordó excarcelar, informaron funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Según analistas, esto constituye un paso importante hacia la distensión de relaciones entre Washington y La Habana, que estaban absolutamente del nabo. Fue durante el fin de semana cuando el gobierno cubano informó de la deliberación de los últimos presos que habían acordado con el gobierno de Obama. Esto está acordado. Hay más, sí, claro que hay más, pero fueron acordados 53. La liberación de los prisioneros, pues establece, vamos a decirlo así, un tono positivo para el inicio de unas históricas conversaciones diplomáticas que arrancan la próxima semana. Claro, ya le daremos cuenta que están destinadas a normalizar las relaciones entre estos dos países después de décadas de hostilidades, señalaron los funcionarios. Así que, en materia de paz, es una buena noticia. Me regreso hasta nuestro país. ¿Qué pasa en nuestro país? Fundamentalmente enderezan auto de formal prisión a María de Los Ángeles Piñedarrilla. Como ustedes saben, esposa del ex-edil de Iguala, José Luis Abarca, ambos señalados por ser los presuntos autores materiales de varios homicidios, además de la desaparición forzada de los 43 normalistas, claro. Por cierto, una buena para México, la cinta Berman del director mexicano de cine, Alejandro González Iñárritu, se llevó dos globos de oro. Mejor guión original y mejor actor de comedia, Michael Keaton. Sí, ustedes me preguntarán, ¿ah, caray, de comedia? Pues sí, es que la inscribieron en la categoría de comedia. La mala es que estaba nominada en ocho categorías. El globo a mejor película se la llevó esta cinta maravillosa de Poe Hood, en donde filman a un cuate desde los ocho años hasta los dieciocho. Fíjense nada más, o de los seis años hasta los dieciocho, fíjense nada más. Realmente, no son actores distintos, es el mismo cuate. Cosa que nunca se había hecho una cosa así y desde luego llama poderosamente la atención. En fin, así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase que está informado de lo que pasa en el mundo a través de blu-report.com.mx. Sí, síguelo y aplica tu mundo. El Reborn. El mundo desde México.